Bueno chiquillos, estamos de vuelta Ahora vamos a ver a Roll contra Blaine Un Pikachu contra un Yoshi Culpen los temas de stream de captura ahora, así que Son cosas que pasan Entonces vamos con Blade y Roth Vemos que va a pasar ahora Blade contra Roth, Pikachu contra Yoshi Es un matchup que no se ve todos los días Y ese Pikachu fue con el custom de neutral paralizador Y son los raguitos que paralizan y alto porcentaje pueden ser bastante letales Porque reinicié el stream Hay una galletita Jale Entonces vemos que Blade intenta mantener el juego de esperar, de esforzar el error de Roth Pero las prioridades y el poco lag que tiene Yoshi le dificultan un poco la tarea a Pikachu Muy buen dash attack ahí de Blade Se demoró mucho en sacar el throw Nuevamente buen dash ahí por parte de Roth No está sabiendo leer Blade ahí los dash attack que saca Roth Uy, era muy buena la opción de ahí de De spamear el quick attack de Pikachu y luego sacar un attack Pero creo que si hubiera sido un smash habría sido mejor Muy buen up smash por parte de Roth Ahora un up smash contra un up team Porque no le resulta bien Muy buen up smash ahí Uy, que buen meteor Pero si le hubiera tocado un poquito más A Pikachu habría sido perfecto Up smash ahí por parte de Roth Uy, arriesga Blade pero no lo consigue Muchos juegos de smash estamos viendo hoy de Muchos juegos de smash estamos viendo hoy de Muchos juegos de smash estamos viendo hoy de Nuevamente un up smash de Roth Lo está spameando mucho Nuevamente doble smash ahí Otro up smash Uy, nuevamente otro up smash Uy, nuevamente otro up smash Vemos que siguen intentando buscar el smash Ambos jugadores están buscando a toda costa sacar el stock con el smash Muy buen up smash a Roth Le resulta al fin y logra sacar el primer stock Muy buen up smash por parte de Blade Se te la devuelvo y logra sacar también el stock Se emparejan las cosas ambos con 0% Veamos que puede pasar esta es la vida Que decide todo lo que va a ser el El primer match Muy buen juego de spam de Pikachu Pero no está sabiendo castigar después de De un vineyard troll No está aprovechando el tiempo que se le da De sacar un fail O a un ultil O a un aid Muy buen fail O sea F-throw de Pikachu Dash Attack Lo continúa con un juego de spam Muy buena la decisión de optar Por el Quick Attack pero Muy mala la defensa de Blade Up smash nuevamente Por parte de Roth Ahora Dash Attack Ahora o no Muy arriesgado ahí Era muy buena la idea Pero debería haber tenido un poquito más de porcentaje Y le habría resultado perfecto Uy mal Dash Attack ahí Que le deja regalado para el Down smash Neutral F-smatch nuevamente Se lo come Uy que mala decisión Por parte de Roth Se apresura mucho Están apresurándose mucho En buscar matar a A bajo porcentaje Muy buen Drill bro Eso es lo Una de las cosas más molestas Que tiene Y si o si Ahí te consume todo el escudo Y si no lo sabes manejar Te lo rompe Con un F-smatch Roth se lleva la primera pelea Blade sin saber Como continuar sus combos No esta sabiendo continuar los combos Por lo tanto Esta llegandose todo el momento en contra Que muera es que para el pico 3 2 1 Go Después de comer una galletita Empezamos el segundo macho acá 1-0 para favor de Roth 1 para Yochi 0 para Pikachu Sigue el juego de De escudo De sacar Dash Attack De De aereo De Pero Blade cambia un poco su estilo de juego Ahora está tratando de De continuar mejor su combo De ser un poquito más Más arriesgado Más Más exacto en lo que está haciendo Más rápido Uy Era muy buena la idea Pero Roth se anticipa F-smatch nuevamente por parte de Roth Roth sigue manteniendo Su juego de Smash Tratando de subir Alto por su ataque con Smash Uy Que buen F-smatch Ahí por parte de Blade Lo deja en una muy mala posición a Roth Pero no la aprovecha No esta aprovechando la La oportunidad Que esta dejando Ohhhh Que buen meter ahí por parte de Con un excelente Faire conectado Logra poner a Blade En una situación Muy incómoda Aquí aquí No puede Matar tan rápido Sin Raid Moves Pikachu Le cuesta mucho Es una de las virtudes Que tiene Pikachu Es bastante rápido Bastante molesto Tiene muy buena prioridad Tiene muy buenos combos Muy buenos aereos Muy bueno todo Pero a la hora de matar Es donde se cae un poquito Uy muy muy arriesgados esos Smash ¿Qué le esta pasando? Que bueno hermano Se mata a Roth con un Dundi Que chucha Que chucha Muy buen trigger ahí por parte de Roth Este turno hemos visto Es pura huella random Pura Pura cosa ¿Qué que manda huevo? Blade con la ventaja en contra Intenta remontar Intenta mantener la calma Intenta jugar con un juego de Dutch Que le esta resultando El spameo de Dutch F-throw F-throw Nave Y ahora un F-smash Por parte de Roth Y le dice No te pasito Listo Muy buen fail Ahí por parte de Blade Otro fail Muy buen up smash Ahí de De Roth Ahora intenta sacar un F-smash Pero no lo conecta Otro F-smash Que nuevamente no lo conecta Intenta usar su juego de Uy lo cancela Muy buen leído por parte de Raze Se anticipó a que Blade ahí iba a intentar jugársela por un smash Muy Blade ahí intenta hacer el pivot Pero no le resulta Ahora nuevamente está intentando usar el juego de spam De De Truenitos Que No la había usado Hasta En todo el encuentro Nuevamente Dache attack por parte de Pikachu Una de las Uno de los ataques que más está sacando Blade F-throw La tour de Uy El viento favorece a Roth ahí Y salva de un posible Up smash Muy buen up smash Ahí por parte de Roth Y se lleva a la pelea 2-0 2-0 para Roth 2-0 2-0 2-0 3-0 2-0 3-0 3-0 3-0 ¿Qué veremos ahora en este torneo? No lo sé Con tantas cosas raras que ha pasado Con tantas jugadas extrañas Con tantas weas malas que hemos visto No sé que 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 se podría ver ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación en estos torneos? Yo no No lo sé No lo sé Está muy raro el torneo Han sido peleas muy extrañas Loser bracket Es así Loser Pasan muchas cosas Que Que terminan finiquitando peleas Que no terminan finiquitando peleas Los torneos son así Son torneos y torneos Donde uno viene jugando bien Donde uno viene jugando mal Jota 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 Así que Que pase lo que tenga que pasar Jota 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 ¿Qué vamos a ver a continuación? Jota 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 No se viene nada Sean Acuérdate de hacer tramos, no sé si es lo que tú te dijo Pablo Ah, de ir cortando el stream por pelón Por ejemplo, por un tema de YouTube Para revisar los videos es mejor que hayan 5 videos de una hora que uno de 5 horas Ya ¿Caché no? Ya Cuando caché el tramo importante Lo cortás y lo ponés de nuevo Ya Para que te queden videos seccionados Ya Ya Entonces como nos dijeron cada una hora aproximadamente según la ronda Vamos a ir cortando el stream para que no se sorprendan si se cae A ver, si se cae en medio de una pelea, preocupense Pero si se cae así en medio de algún match Se va a ir cortando un poco el stream para ir escaleando las horas Y así no se vea tan desordenado la hora de subir los videos a YouTube porque actualmente se van a empezar a subir las cosas a YouTube Así que para que estén atentos chiquillos que si se pierden un match lo pueden repetir por YouTube O si quieren ver sus errores los que estén en el torneo los van a poder ver en YouTube O si quieren ser farales los van a ver en YouTube O si quieren irse la chucha los van a ver en YouTube Todo lo que pase se va a ir a YouTube Un video de 5 horas es mejor para editar que varios de una hora No tengo idea ahí que hablar chum porque no me hago cargo yo de esa parte Yo solo trato de comentar, de castear, como quieran llamarle Ahí Sebastián Lara, la bizcrack, dice de Chilean, wey Obviamente el camino chileno es la del flojo Me dicen que se me va el stream Chiqui, díganme si se ve bien o si se ve mal Aclárenme la duda Vamos, que es lo que va a pasar Si viene Kofis Ustra, venja Venja Kofis ¿Qué pasará en este match? No lo sé Game & Watch vs Zero Sweet Samus Claramente la ventaja de este matchup la posee Zero Sweet Ya que tiene una mejor presión, tiene un mejor juego terrestre, un mejor juego aéreo Leandro Hot nos dice fast, tira peleas decentes por favor Leandro, lamento decirte que yo solo me hago cargo de comentar A mi solo me dicen las weas que tengo que comentar y yo las comento Así que, quédense con Pablito Semedo O con quien sea que esté tirando peleas Y díganle por teléfono que deje tirar weas Empezamos el match, Game & Watch vs Zero Sweet Samus Venja vs Kofis Este matchup claramente la ventaja la posee Zero Sweet Pero Game & Watch puede dar que sorprender Ya que tiene unos 9 bastante random Tiene muy buenos combos Y Zero Sweet Samus No posee tanto handicap por así decirlo Es muy livianita Así que lo más probable es que veamos a Zero Sweet morir en porcentajes bajitos Muy buen ahí Down B con Muy buen Down B ahí por parte de Kofis Que ya lo dije muy atrasado Me estaban viendo que me ocurrieron poquito Pues nuevamente saco un Down B Muy buena Up B ahí de Zero Sweet Samus Pero no logra hacer suficiente porcentaje para llevarse el stock Un Dach Attack que casi, casi, casi logra finiquitar el stock Uy, era muy mala idea Era ahí un Up B nuevamente Muy apresurado Y Kofis Muy mala decisión Pero logra compensarlo con el excelente F-Smash Que tampoco logra finiquitarlo No se logran matar estos muchachos No logran saber Están muy abrigados con mucho de Smash Tratando de sacar el stock rápidamente Para tratar el golpe de gracia Pero con el Hyper Armor absurdo que tiene ahí Game & Watch Ese Hyper Armor del Up Smash Logra sacarle rápidamente la primera stock a Kofis Kofis es bastante complicado porque no está en Rage Mode Y Game & Watch todavía no está en porcentaje de muerte A menos que Kofis logre conectar un Up B O eso Muy mala decisión ahí por parte de Benha Vemos que están sacando ataques muy al lote No logran pegarse otro dash attack ahí por parte de Benha El dash attack de Game & Watch es una de las mejores cosas que tiene Ahí logra sacar F-Throw Y... Uy... Logra tratar de sacar doble juego de... De Aperse Ahora un Fager Benha Está sacando una sólida ventaja contra Kofis Muy buena ventaja de saca Intentado sacar un Up Smash por intentar llevársela... Pero no lo logra ¡Ay! ¡Le mao! El juego de Spam ahí de... De Zero Switch Samus Kofis ya no... No entiende qué es lo que está pasando acá Así que está intentando... Cambiar un poquito el estilo de Kofis Uy... Intenta enterrarlo pero no le resulta Debería intentar pegar ahí Debería tratar de acumular daño No matar rápidamente Está muy presionado ahí Kofis no está aprovechando los momentos que debería... ¡Uy! Pero me logra tapar la boca después de conectar un excelente Meteor ahí 1-0 para Kofis Con un Meteor de... Muy random por así decirlo Muy inesperado ese Meteor Pero logra darle la pelea y... Bien hecho ahí Kofis Ahora el golpe anímico a favor se lo lleva Kofis Teniendo el ánimo La mentalidad a favor Veamos qué podemos ver Segundo match Kofis 1-0 0-1 Y un match 0 Kofis con un golpe anímico ya... Restablecido y Benja con la moral un poquito más baja Trata de... De apurarse más Benja y Kofis Trata de mantener un poco más la calma porque dice Tengo la ventaja que necesito Tengo ya el primer match así que ahora puedo relajarme un poquito más Pero Benja nuevamente está predominando la pelea Está sacando ligeras ventajas Por pequeños porcentajes que hacen la diferencia por parte de él Uy se mata Kofis Muy mala decisión ahí de volver Muy... Cagazo enorme Benja ahí con su fail trata de quebrar un poquito El spacing de Solstowns El juego de spameo Uy se come un maní ahí 06 Era muy buena la idea pero se logra comer el maní Kofis ya bastante apresurado Intenta sí o sí conectar su down B para enterrarlo Para golpear Uy Benja jugándosela por el 9 Pero no le resulta Muy buena tortuga Muy buena ahí Down B por parte de Kofis Uy casi se mata nuevamente Está muy arriesgado para volver Pero como es la segunda vez que se cuelga ahí Benja sabía que podía conectarle un down Smash Benja ya sacando una ventaja prácticamente de un stock completo Teniendo la ventaja tanto en stock Uy qué buena besmatch Benja dice la anterior la merecía ganar yo Así que ahora me la llevo Una, una Benja, Kofis, Game & Watch Pero si estamos Veamos cómo se dará la acosadora El golpe anímico Ahora se lo lleva Benja Kofis un poco desorientado Un poco ya confiado por así decirlo En la segunda pelea No logra sacar la ventaja Así que se va a tener que poner un poquito más las pilas Para intentar llevarse al set ¿Qué va a pasar ahora? ¿Dónde vamos a ir? Lo vamos a saber Se viene Town and City Smash build Town and City Mario Circuit Town and City Final destination Nos vamos a final destination 1 a 1 para ambos jugadores Que logrará llevarse el set Y consolidarse como Siguiente clasificado En el bracket de losers Uy muy buen neutral aéreo Ahí por parte de Kofis Muy buen agarre Muy buen combo con Fails Muy buen grab Ahí por parte de Benja No logra consolidar muy bien el combo Debería haberse calmado un poquito más Nuevamente grab Por parte de Kofis Un combo con Upfail Pero logra intentar jugársela Por un bucket Que no le resulta Nuevamente agarra Ahí por parte de Kofis Pero no logra Levantarlo No logra lanzarlo Rápido Benja se libera rápidamente Ahí del agarre Vemos que las cosas Están muy parejas Vemos que el juego Ahí está Muy parejo Están muy concentrados Los muchachos Están muy calmados Los muchachos Doble down smash Por parte de Benja Kofis Apresurándose un poquito Intenta romperle La barrera defensiva Que tiene Benja Se la juega por doble Upfail Pero solo logra conectar uno Muy buen grab nuevamente Pero se demora mucho En sacar el El throw Nuevamente se demora En sacar el throw Muy buen efsmatch Por parte de Benja Le dice No vaya a pasar Atras mi No te pasiste Listo Vemos que ambos Están muy Muy precipitados Muy Yolos Por así decirlo Están a toda costa Intentando buscar Nuevamente Dropea el agarre Ahí Kofis Es como el quinto Sexto agarre Que veo Que Kofis No logra Concretar Con un throw Nuevamente throw Por parte de Ahora logra sacar El throw Pero intenta cambiar Pero no le resulta Está muy predecible Kofis Para sacar Sus combos Era muy buena La opción De usar el Downsmatch Para paralizarlo Y probablemente Intentar un api Sería claramente Ahí el stock Para Kofis Uy Muy buen Downsmatch Ahí de Benham Uy Que buena Muy buen Leído Uy Con un Downer Bastante mala La decisión Ahí de Kofis De ir a buscarlo Arriba De tratar De jugar Siendo que La llave Tiene mucha prioridad Muy buen Backer Pero no es suficiente Para llevársela Y lograr empatar El juego Nuevamente Throw Intentará Jugársela Por arriba Para intentar matar Kofis Desesperadamente Intentando Emparejar Las cosas El golpe moral Anímico Que se viene Para Kofis Bastante molesto Bastante bajo Su moral Ya está muy apresurado Muy precipitado Muy nervioso Muy desconcentrado Nuevamente Un throw Uy Que apresurado Debería haber esperado Un poquito Ahí Como voy diciendo Kofis Está apresurado Por sacar El stock Lo consigue Veamos que logra hacer Ahora Si se logra calmar O si logra Apresuradamente Remontar las partidas Intenta Tradearle daño A Benha Pero No es suficiente Benha Tiene mejor Tradeo de daño Que él Sube más Porcentaje Que lo que hace Kofis Como dije anteriormente Esta ventaja La tiene Zero Sweet Summers Pero Kofis No ha sabido Aprovechar Las debilidades Que tiene Que tiene Benha No ha sabido Está muy Desorientado En este matchup No lo entiende Aparecer Uy Era muy buena Ahí El upb Podría haber sido El match Pero Faltó un poquito Ahí Un poquito Esperar un poquito Más Antes de sacar ese upb Uy Lo entierra Uy Nuevamente Se la juega Por una Pero no Vaya Muy buena Resmatch Y Kofis O sea Benha Se lleva El 2 A 1 Me toca jugar Así que me voy Me parece que no me toca Ya Voy a jugar Survival Voy a jugar 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 Se viene el botón check por parte de beta y faz Aló, que pasa cabrón Le aviso al Tocky que no se comentar Así que voy a poner los nombres nomás y voy a mirar la pelea Si alguien quiere conversar conmigo Que le aplique nomás El... Ya, eso es la pelea Ay, puta El problema es que no se comentar Pero me pongo a hablar con los nombres Por si acaso soy el Phantoms Para el que no cacha el que está hablando Buena, pipe ¿Qué pipe? ¿Sería el pipe pipechu? O... Pantenito Eh... Puta, es que no cachan a el Machapu, eh ¿Qué voy a decir? Mira, están puro tirando golpe al aire los culiados Es pelea de gato, esta voy a... Es pelea de gato, mira Se buscan como una ola Si No, y el beta está esperando a los hartos Está la mansa cagada Aquí hay torneo de King of Fighters Mientras hay torneo de Smash Entonces hay cualquier gente Y estamos todos apretados Masiva Acabo de entrar al baño Y se echaron el manso cagón Buena, Leandro, ¿cómo estáis? ¿Qué pasa? Güey Eh... Me están moviendo Esperen, me están trasladando Porque estoy gritando mucho por ese O no sé qué puede hacer Pero están jugando Están jugando el torneo de KOF al lado mío Entonces Estaba tapando la tapa Porque soy un guatón culeado O sea, la pantalla No la tapa Buena, Chalele Buena, Godine Buena, Leandro Eh... Hola, ja Eh... Leandro Yo no te voy a ayudar Porque el otro día me dejaste el visto Así que no te voy a ayudar a un saladillo ¿Qué pasó? ¿Dónde? Eh... ¿Por qué, Chalele? Todos me hablan Si todos me hablan El problema es que soy un malo culeado en este Smash, pero, weón ¿De qué sirve que me conozcan, weón? Mentira, weón Te gané porque era un malo culeado Mira Cuando me ganí Yo siempre te gano el torneo, weón Cuando me ganí Puedes decirme algo, weón Todas las veces que hemos jugado Te he ganado Te he ganado con Pac-Man ¿Te acordás de esa vez que te tiré el grifo, weón? Y fuiste caminando, weón Y lo recibiste con toda la ñata de Yoshi, weón ¿Por qué te gusta ese mono tan feo, weón? Yo no entiendo No sé quién ganó, weón No sé quién chucha ganó, weón Yo estaba mirando KOF, weón Debería comentar... Debería streamar el KOF Está más hype Un giro No entiendo 3, 2, 1, GO! 2, 1, GO! 2, 1, GO! 2, GO! 3, 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 GO! 4, GO! 4, GO! 4, GO! 5, GO! 4, GO! 5, 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 GO! 6, GO! 5, GO! Ya cabrón, me voy a ir Porque estoy ahí con comentar una pelea O en si yo no sé comentar Lo único que vengo es Dejar la cagada en el chat Para lo único que vengo Voy a ver si puedo llamar al Mercy Porque ese buen sabe comentar bien y es chistoso ¡Gracias! ¿Qué pasa, Reboz? ¿Por qué me insertáis? ¿Queréis que haga mi infinito Pac-Man por stream? No, eso se guarda ¡Qué weón! El Capi ¿Vieron la wea que hizo? ¡Chichi! No, no me he ido Voy a estar aquí porque nadie quiere comentar ¿Para qué los voy a dejar solos? Mira, yo solo voy a hablar Cuando ustedes quieran hablar conmigo Si no me hablan, no voy a hablar Oye, Pipecho, weón Respóndeme una pregunta, weón Ya hay tantos años jugando en Smash ¿Por qué haría un malo culigado todavía, weón? Podía explicarme esa mierda, weón Ay, ay, ay Mira Mira, Pipecho Vos te venías a Santiago y te quedáis un mes en mi casa Y te dejo máquina Y vais y le ganáis al cero, weón Le ganáis Easy Peasy Pero viví a la concha, su madre ¿Cómo te voy a ayudar? ¿Qué pasa, weón? Oh, recién me di cuenta de la pelea ¿Está 140, ese, weón? ¿Para atrás? RIP No Está muy nerviosa, weón De hecho Fuiste en Lucas Barrio En el Brawl, weón Weón Vos Cuando el Roddy Yo me acuerdo que cuando el Roddy empezó Jugabais con él, weón Y las peleas eran así parejas, weón ¿Qué te pasó? Te quedaste atrás El Roddy llegó a ser campeón nacional Y vos todavía, weón Ya, cabrón Me voy Tengo que jugar A la concha, su madre Ah, voy a jugar por el stream Nos vemos ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver si está equivocado Cero juego de proyectiles por parte de Mr. Wright No, la pera nunca es bueno Toda esa ciencia, sí Uy, qué estúpido, es más grande Cuidado No, yo creo que aquí se acaba Un trampolín Ah, no, Iván Se le mamo Creo que Iván podría le tirar un trampolincito Ahí está, a ver Todo el esfuerzo El esfuerzo Me llaman a jugar Estoy comentando Japper Voy a jugar Termina esta vez que voy Está muy cerrada la pelea Yo creo que Si Fast no la cierra acá Va a ganar Mr. Wright Esto ha pasado muchas veces Y lo dije Lo dije, soy un dios ¡Final! ¡Muchas gracias! ¡Final! 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 ¡P hopeless! ¡Vamos! 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 ¡Rap! ¡Nokee has! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! No se escucha, llegó el comentarista de cartón, iba a estar esperando que llegue alguien No se escucha, 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 no se escucha Y vamos al Ness, oh, estoy tratando de ir a buscar con un Piki Thunder, para hacerle daño Está verde por tratar de agarrarlo Un poquito más Oh, me mató igual No es el Phantom, no es el Meta Yo no quiero comentar, a mí me obligaron, es como la wea No es el Phantom Oh, casi le da Pero, el niño todavía vive para seguir quitando el Stock otro día ¡Ay! ¡Como becas pagas! Ahora malbóculo siempre Cardaño Entendido Ya ¡Ah! El Fano está contra el Laos Ahora no se sabe si es que lo va a tirar para el stream A ver, esperen un poquito No, pero un poquito más elevada esa bolita No, al Fano no le conviene la esquina ¡No! ¡Oh no! Ese Nefa tiene el Zeta listo ¡Buen abrazo! Anda aguja con el El Fano anda aguja para que no le llegue el agarre ¡No! Y hasta aquí llegó Fano Que se quebró el dedo El pobre abogado Ya, eh El Fano ya está jugando ¡Huga! El Fano está jugando ahora Sí, está jugando contra Laos Puta Está jugando contra Laos ahora El Fano Así que no sabemos si es que va a pasar Si es que va a pasar Si pasa en la siguiente ronda Lo más que siga ¡Rivo! ¡Chagery! ¡No, es para el chico! Ya Tráemela al tiro, porfa Que estoy jugando el Pokémon Soufflé ¡Cantando los grafos! ¡Pabbay! ¡Perdad! ¡Nartre! ¡El fano! ¡Y여iremos! Sí, pero me quedé conforme como entre comillas fue OverDee porque aprendí varias juegas. Ahora por stream parece que viene... Ya saben que ha ganado Bright. Ahora viene Hyuga contra... Hyuga contra Juagajijeje. ¡Vamos! 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 ¡Stre開心 Oye ya 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 por no eso hay pensado con el lado si es posible, es que nadie sabe a los dos les tengo fe porque cada uno puede ser una estupidez ya empezamos la pel... Me parece que van a ser... si van a ser botón check primero el Hyuga y el Quagy jeje No tengo plata voy y ya déjate voyar No tengo plata déjate voyar Ya gracias por leer ese Que goza? Ah? Es pesado Me están guiando que tome yogu yogu Que tome yogu yogu En 3, 2, 1 Jajajaja Yo soy como la coca con constrista Si yo tengo... si así quería un buen rock pero... Es que... es que estaba hablando... Es que quiero darle mi apoyo igual... Al lado porque tiene equipo Chuta pero que está pasando? Eh... podría decirte que yo porque... Incluso con devolviéndole todo el spam en un torneo al S.A.S.S.T. No me la pude Y me ganó en 2... 2 meses en ese torneo Bueno en Winner y otro en Loser Mot... si hay botón check No contest Y yo por qué? Y yo por qué? Ya porque tiene malo que me gane... Neyvergüezo es perder contra el mejor rock Aunque la... en la de Luther me... me fui a la mierda Es que el pájaro lo... ya después te digo Ya yo le tengo fe a Hyuga Porque eso justo ni igual le encuentro muy... Que le haga buena movilidad al Bowser Siendo un personaje pesado Chuta y que le pasó a la luma Puchalo mas tiro a Falco por... Por crew Si es que hacen Por un momento Yo por un momento Pensé tirado a Falco contra... ... 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 Pero que tiene mal el Meta Knight? En buenas manos puede llegar a buenos lugares Ya, empezamos la pelea Y al tiro se nos fue la luma No, pero el Hiba no es cartón con el Meta Estamos spameando Tornado con un Jao Con un daño decente Jao paren con los Shields Spameando a lo lejos para sacar daño Oh, esa luma Que miedo Buen Dorn Smash Hyuga tratando de buscar una forma de hacer un agarre Pero están, pasan puro roleando No, casi, casi era buen setup Oh, buena Un poquito más de porcentaje lo mataba Quizás sin clase en plataforma Luma Uhhh Ayy, ese Smash al lado Lo deja sin nada de lag al Meta Knight Pero no puedo decir que Hiba tiene la pelea ganada Porque Yo creo que Yo sé que el Jujuy Gigi es muy bueno Puede hacer cualquier cosa con Con Luma Con Rosario y Luma Por ejemplo acá No quiere que vuelva al escenario Bueno, vuelve igual Se la pasea a la Luma Uy Uh, casi la hace No, ya Casi se nos muere Hyuga Va a mandar a Luma al ataque Uy Esa Luma como siempre Matando Oye, no sabía que eso de turno duraba tanto No, lo macho con botón Lo macho demasiado ese 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 botón Buena respuesta Uh Mucha voluma Uy, ese de un No Ah ya Menos mal Oli Ya Ven acá Me aburrí de cuenta Oh Yo es madre Te duele la garganta Ya para el cuarto Para la puerta Por ser Si Quiero ver Y es el otro Se va tratando de pegarle Ahora El Jujuy va a podrían matar Coño eso A lo que se ha matado también con el macho al lado Ahora no sabemos si es Joaquín y Joaquín va a caminar a Luigi Eh, montaje, hay que sumar el montaje a Hugo No, 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 a Hugo El final Luigi Ahora si, que casi me quería escapar, quería dejar que Faz comentara Bien, vamos a hacer como va Vamos a la regla ahora Joaquín contra el Meta Knight de Hugo Otra vez, open Smash Otra vez Ya, ya no más Oh, me entornado No, 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 no Como siempre el Luigi con el... Bombiando como siempre Oh Como lo va a castigar Ay Era inevitable ese castigo Pero también lo quiere matar con su propio... Obvi el Meta Knight No, 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 no No, pero tiene que ser sobre 100 para que... para segurarse la kill Oh, otra vez Los combos de Luigi Oh, no, otra vez No, otra vez Que me se estaba volviendo loco La pilló el DATCH, nooo, Jansson, ¿sabes el caso de acabar sin tiuga? Casi le pega, otra vez y se le alcanza a escapar, porque no tiene nada en el DATCH ese ataque Los dos no se saben como acercar, dijimos acá si se lo veía de no haber seguido un poquito más para arriba Falto un centímetro para que a la espada le pegara Casi se desaparece por acá, vi pegarle por la espalda Casi, nooo Yuga, cuidado Jorge Enrique, buscando la forma de quererme el agarre O cualquier cosa que lo ponga UUUU Que por Dios Ni me lo esperé Y estaría en empate Y estaría en empate No Yuga se va a quedar con Va a seguir ocupando a su confiable Meta Knight Si tirara Bowser sería un mono muy conviable, incluso hasta sobre 100% de porcentaje GUE Ahora se dan Ahora se dan por el HALBERT Creo que GUEGA trato de buscar la manera del pronto posible de sacar a PrincessCHGEN Sine Ah me cu depression Cualquier cuestión del paso, obvio Y lui responde con su propio tornado Espagando las bolitas No, casi le pega a ese offbeat Por poco se despide del stock de Hyuga Pero vuelve al combate Buscando la forma de... Ahora con lo hecho es posible que con un simple offbeat pueda quitarle el stock Pero lo hace con una 6 smash Ahora está tratando de alejarse Ahora tiene un poquito más de ventajas de Hyuga Porque ya que a ese porcentaje es capaz de sobrevivir a alguna de las ataques de Luigi Ahora esperemos que los Hazards de la etapa no le quiten un stock Como la garra, el laser, el cañón Ah no, se viene la garra ¿Por quién irá esa garra? Oh dios mio Lo he dejado mucho rato cargando Va a disparar el cañón No, oiga, oiga Pero Hyuga no haga eso Parece que Hyuga también quiere hacer lo mismo con ese cañón Nooo Nooo Falta... Oh no Te falta todavía Se lo llevarás Se lo llevarás Se lo llevo Nooo Muy bien Así quedó 2 1 A favor de Hyuga Me lo dais Grande Nt Ya a ver, el Fano Me la andan pillando por acá Lo han pillado todo el rato Lo han pillado todo el rato Lo han pillado todo el rato Al Fano Lo han pillado todo el rato Lo han pillado todo el rato No lo han pillado todo el rato Y que pasó con el Fano Me la andan pillando por acá El Fano No, al final se viene otra pelea Se viene OSP Jaffer Contra NT Pipe No, no sé si No me atrevo a abrir nada acá Porque si no el stream se va a ir a la mierda Tanto me quieren acá Yo quiero que el Neko comente Ya, vamos FBI De los OSP R no sé cuánto ¿Cómo son los de los OSP? R RBT 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 Dios De ahí debería estar ¿Me rompiste el kokoro? Por esas cuestiones no me dan ganas de tirar al falco RBT Ya, pero a lo más si yo si lo tiro en... Lo tiro en crew RBT 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 Tres, dos, uno, ¡vamos! Se volvió loco, ese es mi tío. Eh, no, están recién en brackets. Pero, junto yo, si se va a volver a repetir en este mismo, se va a volver a repetir. Buen dodge, pero el calzón va a conectar bien. ¡Vamos! 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 En la arena de 40 se divirtió el RR. ¡Helaos! ¿Qué? ¿No le hizo combo? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡Va a costarle quitarle esa vida a Luigi! ¡No! 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 ¡No le alcanzo a conectar! Deja de ir por el agarre ¡Well! ¡Perfecto chill! Ay, ese check está tratando todavía de... No, se lo alcanza a llevar. Ahora esperamos que no se vuelva a repetir lo mismo que en el round pasado. No, nos faltó poquito y son buen de ahí por parte de Jaffer. Ya ese porcentaje de check no puede cambiar apropiadamente. Falta todavía. Cualquier smash se lleva a la vida del stock de check. Falta, ¿no? Todavía. Ay, se está empezando... Se lo lleva el buen Brit. Game. El campeonato es... Luigi. Se volvió loco el Piper. Se va. Se va. Se va. Se va, Plop. Se va, Plop. FBI contra Mr. Wright. FBI contra Mr. Wright. Ay, los NT se pasan destruyendo entre sí. En este torneo fue el NT de cartón. Gané dos y perdí... Perdí al tiro. El primero. Ay. Aquí no sabría quién apoyar. Sí. Dentolo Alguien puede ver como en el bracket como va Loki que no he sabido nada de el Y no me han dicho nada si es que como va Alfano 3, 2, 1, GO! No me puedo vengar el Lucky Penita No contesto The final Oye pero que estamos hablando? Ya, ahora aprender como ocupar al pájaro 3, 2, 1, GO! No! No! Otro boton check! Por un momento me, me ilusioné! Me cagaste la vida FBI! ¡Suscríbete! 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 Oye ya vos cabros de aquí lo estoy viendo Qué manera de probar los botón check ¡Vamos! 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 ¿Me vas a hacer una pregunta? Si ¿Vamos a hacer las peleas? Tienes que estar atento en el Facebook Y ver el enlace que pusieron Y ver la página del Twitch Ver las retransmisiones previas Y ahí van a parecerte las peleas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Fíbete al barrio de ponder Chicks! ¡No subjeto! 3, 2, 1, ¡Vamos! ¡No hagan espada del comentarista! ¡Ya! ¡Al fin! 3, 2, 1, ¡Vamos! 3, 2, 1, ¡Vamos! 3, 2, 1, ¡Vamos! Ahí vemos a Ryze despameando su Piggy Fire. Lucario tratando de buscar una forma de... ... tratar de hacerle daño. ¡No! Casi veía una enfermedad, Julio. Pero si lo usas a veces, él está en las mejores peleas. ¡Vamos! 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 Denja esto! ¡Vamos! 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 No me hache la culpa en mi, así es lo que, así lo que hicieron acá! Pero si, posiblemente van a ver al fan en crew Anomás se metiera como unos dos o tres No, ¿qué vas a hacer niño? P.K. Thunder, P.K. Thunder Oh dios mio No alcanzar, no alcanzar, a ver como se fue volando el Gryde Ok, maman contentos Un clones de la palla Oh, oh No es, es lo que yo personaje? A mí no es lo que that is A mí me gusta mi lugar Al final se lleva con un cabezazo Sería 1-0 a favor de Mr. Brighton ¿Quedará F.B.I.? ¿Seguirá con Lucario? ¿O cambiará a Luigi? Al final se decidió por Luigi Esperando tener mejores resultados que la pelea anterior Partiendo con un agarre para abajo Que no, agarre para abajo Supongo triciclo Y ya 15 segundos y 60% de daño Oh, que miedo Buen techo Bien Cabezazo Un cabezazo de más no está de más ¡F.B.I.C.E.L.D.R. ¡F.B.I.C.E! ¡F.B.I.C! No hace el caso de dejar perder el daño F.B.I.C.E F.I.C.E ¡F.I.C.E! Castigo, no para nada ¿A dónde se fue ese Mickey Thunder? el agarre que todos conocemos un caratazo y que no se le quita un stock a... a ver con... a ver con su vaker como siempre veis tratando de ser paciente y esperando un error de Gryde porque es la única forma que se le puede... que debería ser ahora no por dios donde que yo techo FBI oh no donde esta el techo? y otro de la huevo quedo ipiado por su victoria otra vez Nt destruyendose por dios que es el techo que es el techo ahora se viene eeeeh ntmide contra nthyuga jajaja 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 jajajaja jajaja jajaja jajajaja jajaja ¡Suscríbete al canal!